El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y ay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar No queda más que confesar No queda más que confesar Este amor apasionado, anda solo al brotar, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sin querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Y no vuelves porque no quieres, quita. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Te miré, estabas tan bonita, tan sencilla. Te imaginé ajena, y me hizo mal, ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor. Que tarde comprendí contigo, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento, y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. Ay, 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 amor, ay, ay, qué dolor, hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloqueceré, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto. Que rodó, surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor, no, y fue mi error. Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloqueceré, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar, A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar. A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve, que no hay en el mundo ningún otro ser. Que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer. Ella son la vida, la chispa divina, la razón de ser. Que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. No le sabía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable en mi fracaso. Porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi base. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal. A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar. A los que me olvidaron apenas mi estrella, dejó de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres, ejercen en mi alma, un raro poder. Que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. Que de raro tiene, que me ha perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me ha perdido, por una mujer. Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos. Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré. Voy a luchar, hasta tenerte entre mis brazos. Yo sé que sufriré, tal vez me moriré, peleando por mi gente. Pero le pido a Dios, que pueda regresar, para volver a verte. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder, separar los caminos, que Dios nos señaló. Y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí. Lo dicen muchas gentes, mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder, separar los caminos, que Dios nos señaló. Y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Un día voy a volver, y no van a poder, separar los caminos. Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente. Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar, porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas. Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama. Pero qué voy a hacer, y si es mi forma de ser, yo me rindo ante el ser, que se llama mujer. Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer. Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel. Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer. Para ser un esclavo romántico y loco del más que yo sé. Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser, yo nací para amarte, sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás me encontré, ningún otro ser, que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel, de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer. Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel. Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder, de convertir al hombre en simple mendigo, señor también. Porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, bendita mujer. ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que digo a la gente, la verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Vale mucho un gran amor, que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido Olvidemos el pasado y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Hay de la gente Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Que tal, que tal, que tal se siente corazón Ahora si te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Que tal, que tal, que tal se siente corazón Es cara, cara, cara la traición Y al fin, que tal, 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 que con mi alma rota. Hermoso cariño, hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Sé que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente Sé que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Y que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería el corazón Que yo en tu lugar Si te amaría No hay necesidad 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 Con el atardecer, me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí. Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, no moriré de hastío. El culpable no he de ser, de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor, recuerda que te amo, que siempre te he de amar. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, no moriré de hastío. Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, no moriré de hastío. Lleva una cruz sin ti, no moriré de hastío. Lleva una cruz sin ti, no moriré de hastío. En la ruleta del amor, voy a jugar mi partida, quiero ganar este albur. Seré el dueño de tu vida, en la ruleta del amor, apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras darle vuelta a las ruletas, si quisieras darle vuelta a las ruletas, corazón, ganaríamos la partida. La ruleta del amor, apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras darle vuelta a las ruletas, si quisieras darle vuelta a las ruletas, corazón, ganaríamos la partida. En la ruleta del amor, en la ruleta del amor, apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. Al cinco pongo mi amor, el dolor, y al trece pongo mi vida. La casa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Y los ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Los ojos bañados de luz Son un motivo Son un motivo Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Eres tú Y me quedo mirándote a ti Yo concluyo Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me ha negado Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Que me despierten con un beso enamorado 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 Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo O el dolor lo lleva dentro Mi padre, mi querido viejo Yo soy tu sangre, mi querido viejo Y yo soy tu sangre, mi querido viejo De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se canso. Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós, cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Si quisieras abrazarlo, volveré a mostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, y un día al tormento enteré aquí. A tu madre, sí dele uno, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita, topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya, no esté contigo, quien tus mejillas besó. El que a veces, te abrazabas, y a veces, te regañé. Recuerda, que fue tu padre, el hombre que más te amó. ¡Gracias! 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 Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas por nuestros nombres котes se los llamamos andan Si me hubieras dicho que no habría que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Si me hubieras dicho que era esa nuestra despedida, todavía estaría rogándote, ya no me ahondarás la herida, todavía estaría implorándote, no me ahondarás la vida, pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdicheado, si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote.